Don Jesús Díaz Palacio, digo, de Colombia, va a dar comienzo a este partido. Es el último de Colo-Colo en Brasil. Entró con mucha participación al campo de juego Don Jesús Díaz para que no ocurriera lo de la vez pasada en el partido de Colo-Colo Guaraní, en donde hubo mucha demora en el inicio del encuentro. Justa la hora, ¿eh? Se ha iniciado el partido. Miller, lee, Scylla, Scylla, buscándole, aparece Neto, ese Teodoro le quedó solo, lee, y se lo pierde. La verdad que era una jugada absolutamente de gol. Le fue el que, vamos a ver toda la jugada, hay un rebote, piden fuera de juego, levantan la mano. Ormazábal, Ararrojas, Montenegro, Ormeño, Garrido, Pillo Vera, se adelanta Ormeño, Hugo Rubio, va la marca en el ciño, Hugo Rubio, Banner, Ormeño, Gutiérrez, Montenegro, Gutiérrez otra vez, Gutiérrez... ¡Y hay gol de Colo-Colo! ¡Hay gol de Colo-Colo! Juan Gutiérrez, número 16. Como se la farrearon, ahí le da mal Ormeño, Gutiérrez, repele el arquero, pise a Montenegro, de nuevo Gutiérrez, se revuelve, tira, y entre un montón de jugadores, no ve, no ve en absoluto, rosa en un jugador blanco, no ve en absoluto, en filmar, y la pelota se va. Ahí está, cuando ataja el portero, cuando pise a Montenegro, le da mal, le sale fácilmente, trata de arreglarse Juan Gutiérrez, lo logra, y su derecha, también piseada, la mordió totalmente, manda el balón al fondo de las mallas. Estamos de nuevo con la jugada, buena tapada, y todo eso le salió pase a Montenegro felizmente, y le da mal, de derecha le da muy mal Gutiérrez. Vera buscando a Romeño, Aparece Vera, un tapé de fondo que favorece al equipo dueño de casa, gana Colo Colo por 1 a 0. Está fuera de la cancha, Juan Gutiérrez, ahí va el tiro, un metro más o menos abierto. Wagner, Ceteo Doro, Neto, Pita, en la marca Romeño, Neto que no puede, Garrido otra vez, otra vez Garrido, otro error de Garrido, Sergio. Y como lo reta Roberto Rojas, aparece Lizardo Garrido, hubo falta, no se dio, lee, profundo, buscando a Miller, 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 error de Garrido, y gol de Sao Paulo. Pizarro, Montenegro, va a terminar el primer tiempo, 1 a 1 el marcador, Ormeño, uff, pierde en alto de Bernardo. Hay lanzamiento libre que favorece a Colo Colo. Está Montenegro para hacer efectivo este lanzamiento libre, 1 a 1 el marcador. 46 minutos, Ignacio. Acabó. Justo en este instante, el juez de la contienda, señor Jesús Díaz, indica que el primer tiempo de este encuentro ha concluido. Gutiérrez a los 18 minutos abrió el marcador, y a los 32 igualó Miller para el cuadro de Sao Paulo. Un poco temprano para hacer cambios, salvo que sea algo muy obvio, así que al parecer siguen igual los equipos. Ignacio. Se va a dar comienzo al segundo tiempo. Comenzó este segundo tiempo. Sao Paulo, 1. Colo Colo, 1. La primera pelota llega a las manos de Roberto Rojas. El portero nada tuvo que ver el gol, salió muy, muy velozmente, pero más velozmente llegó Miller y convirtió 1 a 1 el marcador. Partido recién iniciado, un minutito. Garrido. Daniel Pereira. Bernardo. Buscando a Silas. Otra vez Bernardo. Parale. Ahí se va Le, atención. Le. Con de Rojas otra vez. Se escapó Colo Colo. Trabó oportunamente Rojas Oscar. A Silas. Bastante permeable. Las coberturas no me parecen. Han entrado muchos pases profundos. Jugando muy en una línea. Falta un hombre de resguardo atrás para esos pases profundos que muchas veces han tenido éxito en los ataques de Sao Paulo. Montenegro. Montenegro. Empujón visible. Vera. Y gol. De Colo Colo. Jaime Vera. Me dio la impresión que rebotó en Wagner la pelota. La verdad es que rebotó en dos jugadores. En Darío Pereira y Wagner. Pero ahí hay falta. Le hacen falta, pero ostensible. Uno lo empuja con los brazos, no cobra. Y el otro se lo derriba abajo. Y finalmente tira Vera y rebotó. ¿Usted la repetición logró captar? Primero en Darío Pereira, después en Wagner. Claro. Primero en Pereira la devolvió un poco hacia acá. Le dio a Wagner. Y entonces hay gol de Vera. Está caído Ormeño. O es Pizarro. Entre Ormeño y Pizarro los hombres caídos. Rubio. Montenegro. Wagner la marca. Se te oboro. Se equivocó un hombre. Rubio. Rubio. Era Gutiérrez. Gutiérrez. Se lo comió. Perfectamente habilitado. Bernardo da atrás. La habilitación plena. Le faltó dominar esa zurda. Girar con más vivacidad. Era gol absoluto. Ahí está el mal pase de Bernardo. Se saca al portero de zurda. El giro no fue muy vivaz. Pizarro. Qué cerca. Lanzamiento de fondo que favorece al equipo dueño de casa. De larga distancia tiene un potentísimo remate. Se bajó el balón. Gutiérrez y Vera para Colo Colo. Miller para los dueños de casa. Silas. Buscando a C. Teodoro. Miller. Garrido. Van el ciño. Tita. Empieza a mojar la cancha. De nuevo. Solo. Calvó al arquero. Qué bien roja. ¡Oh! Y a los puros chilenos la reclaman los guardalíes. Me parece que iba bien habilitado. Cuidado que venía de atrás. Y Rojas fue el gran hombre en este momento. Y el que invita fue Hugo González. Al guardalínea de ese lado quedó José Joaquín Torres. Sexto lanzamiento de esquina. Evolución. Norma Zabal. Silas. Roberto Rojas. Se quedaban en defensa otra vez. Parece que hubiera más de Sao Paulo. Silas. Buscando a C. Teodoro. ¡Sacame! ¡Ey! ¡Sacamos! ¡No! ¡Sacamos! Ahí, tiro de esquina. Sacamos, dice Roberto Rojas, diciendo que el pelota había rebotado en el... ...en el jugador de Sao Paulo. Pero no, es el noveno tiro de esquina. Está Neto otra vez. Hugo Rubio que está en defensa. Quiño. ¡Opa! Un tapiz de fondo. Manú finalmente fue el que tiró, ¿ah? Es que se pierde la profundidad de acá y parece cerca, pero no va cerca. Manú. Escando a Pita. Neto. Revolución de Bello. Silas. Qué bien fue, ¿ah? Aparece ese Teodoro. ¡Claro! Silas. Un tapiz de fondo que beneficia a Colo-Colo. Ahí está el toque con Silas, un jugador que siempre trata de jugar. Gente de Colo-Colo pide el término del partido. Banner. Ha habido tanto descuento. Yo determino cuándo termino, dice el juez. Sí, señor. Usted lo determina. Oscar Rojas. Como han estado Rojas y Hugo González por arriba. Cabezazo espectacular. ¡Qué cerca! Neto. Se la venta. Hay 13 metros y roza el vertical. El cabezazo le dolió. Le dio mal. Le dio muy bien, digamos, pero le dolió el cabezazo. ¿Qué es cierto? Miller está inhabilitando. No tiene para qué sacar la pelota mientras Miller está dentro de la área. Así es. Está Roberto Rojas. ¿Cuántos descuentos va allá? 47 se cumplen en estos momentos. Son de alivio los saques de Roberto Rojas. Son larguísimos. No ha habido tanto descuento, Sergio. Ahora sí. ¿Va a terminar el partido? No. Pero fue posible. Dos minutos. Termina. Termina el partido. Ha terminado el partido y ha ganado Colo Colo por dos goles a uno. Algún hincha colocolino exagerado podría firmar momentos.